Todos tenemos la necesidad de estar conectados. Las conexiones nos hacen fuerte, nos aportan energía y afecto. La tecnología nos ofrece nuevas e importantes formas de estar conectado. La conexión nos facilita la vida diaria, protege nuestro objeto de valor, mejora la productividad, llena el mundo de amor y amabilidad. La tecnología nos mantiene unidos. Estamos aquí para hacer que estas conexiones sucedan. Nos conectamos para lograr una mayor seguridad en carretera, eficiencia en la gestión de transporte público y avanzar en el futuro de la movilidad. Nos conectamos para mejorar la sostenibilidad, la productividad y las operaciones a gran escala. Para lograr la eficiencia y una mayor calidad de los alimentos. Nos conectamos para mejorar la calidad de la asistencia a las personas, optimizar el entorno sanitario y acercamos más a nuestros seres queridos con una mayor conectividad. Damos forma a los momentos de felicidad de manera creativa y compartimos momentos especiales con los nuestros. Conectamos talentos, ideas, creatividad en toda nuestra red. Nos enfocamos a nuestro objetivo y los loclamos juntos. Nos esforzamos por ser mejores. Trabajamos, aprendemos, intercambiamos y compartimos ideas con los demás. Para loclar un impacto duradero, iluminamos el camino hacia un futuro mejor mediante la dedicación y la innovación. Creamos continuamente conexiones globales para construir un mundo inteligente.